El Apocalipsis tiene que ver con la culminación del plan eterno de Dios. De manera que Dios, en su infinita bondad y misericordia, no sólo nos revela cómo comenzó su plan, cómo comenzó el universo, cómo estableció todas las cosas en este mundo, sino que también nos dice cómo va a culminar. Y eso está en el libro del Apocalipsis. Y la culminación tiene que ver con la gloriosa venida de Cristo y con la creación de nuevos cielos y una nueva tierra. Por supuesto que todo creyente debe de conocer esas verdades. Debe conocerlas porque eso es lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Y no hay nada mejor, no hay gozo mayor ni bendición mayor de saber lo que Dios nos ha revelado. De manera que todo creyente debe de estar bien familiarizado con lo que Dios va a hacer. Y eso sucede si estudiamos el libro del Apocalipsis. Así es que queridos amigos y hermanos, pastores, esposa de los pastores, hijos, familiares, amigos, os espero aquí, espero veros y será para mí una gran bendición, una gran alegría y para vosotros también, según, cuando hemos de estudiar este tremendo tema que tiene que ver con Jesucristo en el milenio. Gracias por ver el video.